Hola, buenas noches amigos desde esta hora, desde la plaza del Ayuntamiento. Ciudad maravillosa bañada por el río Duero que conserva, por ejemplo, gran parte de su muralla en muchas iglesias, muchas de esas iglesias medievales. En una de ellas, en la de Santiago de los Caballeros, pasó algo muy particular. Un personaje muy popular y muy querido ahora, pero ya es historia. Es que me están llamando, me están llamando y yo siempre contesto. ¿Qué? ¿Cómo estáis? Bueno, sigo con ese personaje que yo decía antes. En esta iglesia, en Santiago de los Caballeros, fue armado caballero Rodrigo Díaz de Vivar, el pit campeador, ese personaje de nuestra reconquista. Y aquí los aborados lo llevan, lo llevan ahí con mucho orgullo. Antes de seguir el programa, recordaros ese número de teléfono que siempre os digo, el 906-30032. Cuando sea... Ahí está Zamora, recibiendo a toda España. 906-30032. Cuando yo haga la pregunta, ¿Quién es el intérprete de esta canción? Vosotros llamáis si lo sabéis. Y si no, pues no llaméis. Está en juego un karaoke Pioneer fabuloso. Vamos a empezar cantando con todos los amoranos de aquí que tienen muchas ganas hoy. El primer tema de hoy. Se llaman Nosotros. ¿Quién quiere cantar? ¿Quién? Tú. Vente conmigo. ¿Cómo te llamas? José Ramón. José Ramón. Ponte aquí que es la letra buena cuando se oye perfectamente y a cantar. ¡Vamos allá! 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 Que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos, amándonos estamos, nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, un romance tan divino. Nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más, les falta mi cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Nosotros, que del amor hicimos, un sol maravilloso, un romance tan divino, nosotros, que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma. Te juro que te adoro, y en nombre de este amor, y por tu bien, te digo adiós. Gracias por ver el video.